Las bolsas europeas intentan recuperarse esta mañana de los descensos generalizados que vimos ayer a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos destacan las caídas en el Nasdaq superiores al 1% y aquí en España los recortes con los que terminó el IBEX 35 del 1,39%. Nuestro selectivo acabó además por debajo de los mínimos de las últimas tres jornadas y dice el experto de TraderWatch César Nuez que para las próximas sesiones lo más normal es que continúen las caídas hasta los mínimos del mes que presentan los 9.703 puntos. Si pierde estos niveles se iría a por los 9.400 puntos y es que esos 9.400 puntos aparecen mucho más en las apuestas de nuestros analistas que los 10.500 para el IBEX. José María Rodríguez, experto de Bolsamanía, reitera esta mañana que nuestro selectivo está muy débil y que además mientras BVA no supere los 9.33, ese hueco que tiene, no habrá un movimiento sólido en nuestro IBEX a corto plazo. En Estados Unidos no le preocupan las caídas, tampoco las del Nasdaq y dice que no le preocuparán mientras los precios sigan cotizando por encima de los mínimos del 14 de marzo que en el Standard & Poor's se sitúan en los 1.839 y en el Dow Jones en los 16.046 puntos. Hoy hay varias citas importantes, datos macroeconómicos relevantes como el IFO, además habla Mario Draghi y en Estados Unidos conoceremos referencias de viviendas. Gracias por ver el video.